de corazón a corazón, sobre Numerología Sin Frontera, y este servidor, José Gregorio Agüero, nuestro encuentro espiritual mensual en nuestra décima quinta edición, Perú 2021. Hoy me siento muy agradado con todos los ambitores de Perú, con todos los ponentes que tenemos, esa gran tribu, esa gran familia que hemos formado durante 15 eventos y continuamos el mes que viene con Estados Unidos 2021, pero hoy estamos acá compartiendo. Y quiero dar la bienvenida a una persona que es anfitriona de Perú, que está con nosotros compartiendo en este momento. Pamela, feliz tarde, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Primero, quiero felicitarte, José, profesor José Gregorio Agüero, por haberme invitado a participar de este encuentro espiritual iberoamericano, para poder hablar un poquito sobre la aromaterapia desde la cosmovisión andina. Porque sí, efectivamente, pues todos tenemos una idea de la aromaterapia occidental. Así que ahora, encantada de poder participar y darle un poco de mi conocimiento, de mis estudios y mis investigaciones a toda tu gente. Maravilloso, Pamela. Quiero darte la bienvenida al Encuentro Espiritual Iberoamericano Perú 2020, a ti y también a la persona que te acompaña, como Luis Mari Alcántara, que está allí apoyándote, porque este es un equipo de trabajo y así lo tenemos que hacer todo uniéndonos. Y Pamela Ruiz es directora fundadora del grupo Esencias y Aromas. Y su ponencia tiene que ver con la aromaterapia andina en la cosmovisión, cosmovisión andina. Bueno, de esta manera, entonces, ya dejo los micrófonos, dejo entonces el escenario del Encuentro Espiritual Iberoamericano Perú ya en tus manos para seguir avanzando. Te envío un abrazo, Pamela. Muy amable, gracias. Bueno, primero quiero empezar dándole las gracias, como ya hice hace un rato, al profesor José Gregorio Agüero, a las personas que ya se están comenzando a unir a esta reunión, como es Antonieta Correa, a Miluska Albulú. Muchísimas gracias por sus saludos. Bueno, yo he traído una presentación PowerPoint y efectivamente Mari Alcántara, que es mi mano derecha, a quien estoy muy agradecida también, pues me va a tener la gentileza de poderme apoyar hoy día con las presentaciones. Bueno, efectivamente, un poco lo que les decía al principio, la aromaterapia normalmente ha nacido con el nombre, siempre ha estado presente en todas las culturas, porque de una u otra manera le pertenece al mundo. Si es cierto que el término de aromaterapia fue acuñado por un francés y occidentalmente se podría decir que nació en Francia, pues, como les decía, pertenece al mundo. Y yo comencé a investigar, sí, bien, yo comencé estudiando la aromaterapia occidental y después comencé a descubrir la aromaterapia en cómo se iban usando tanto en la medicina ayurvédica o la medicina china. Pues hace más de cinco años, por favor, si pudieran pasar la siguiente diapositiva, encontré que también podíamos encontrar aquí en la cosmovisión andina que también se había estado utilizando la aromaterapia. Pero antes de comenzar, yo quería decirles y contarles con mucho orgullo de que el Perú es una de las siete culturas o civilizaciones originarias junto con Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia y la Maya. Entonces, como cultura que somos, también tenemos una cosmovisión y esa cosmovisión nos lleva, por favor, la siguiente, a decir que también hemos tenido nuestra propia aromaterapia. Pero antes de poder ingresar a poder conversar un poco del mundo de la aromaterapia, para mí es importante tener algunos conocimientos para todos ustedes que a lo mejor recién están ingresando a conocer un poco de la cosmovisión andina. ¿Cuál es esa manera, ese enfoque que los andinos tienen? Porque es interesante para poder entender su medicina, que para ellos todo va de la mano. Tanto que nosotros vamos a encontrar dentro de su cosmovisión, arte, espiritualidad y medicina. Y que normalmente lo van a ir trabajando en dualidad, la medicina con el misticismo. ¿A qué me refiero? De que siempre la medicina va a estar de la mano con la divinidad. Si Dios quiere, entonces la persona se va a curar, mejor dicho. En otras palabras, lo natural con lo sobrenatural. No es que haya un mundo separado del otro. Todo es la continuación. La espiritualidad y el poder. Porque a medida que uno va teniendo más conexión con la divinidad, pues vamos teniendo más poder. Entonces es ahí donde también hay que comenzar a retomar la humildad y el control para no pensar que nosotros podemos convertirnos en dioses. La siguiente, por favor. Fíjense que dentro de la cosmovisión andina, nosotros vamos a encontrar tres puntos fundamentales. La energía viviente del cosmos, que significa que todo en el cosmos tiene vida. El poder de la intención, que lo vamos a ir desarrollando a medida que nosotros vamos a ir teniendo más conexión con la divinidad, esa conversación con Dios. Y, por supuesto, el desarrollo de la espiritualidad humana, que al final es el objetivo. El objetivo de cada uno de nosotros es ser, tener más conciencia divina. Realmente desarrollar nuestra espiritualidad. Y fíjense, cuando yo hace cinco años, regresé de un congreso en Estados Unidos. Cuando me encontré con algunas personas que hablaban sobre la aromaterapia chamánica, y yo decía, pero también debe haber una aromaterapia andina. Entonces regresé al Perú con muchas ganas de comenzar a investigar. En ese momento me reuní con un gran amigo, también maestro, Alberto Pérez Verano. Y juntos dijimos, oye, pero hay que buscar a la mejor. ¿Quién es la persona que puede comenzar a guiarnos en este mundo de la aromaterapia andina, precisamente? Y me fui a un evento, a un encuentro, que justo estaba Manuel Seminario. Manuel Seminario ha estado a la una de la tarde, dando una conferencia. Y yo le digo, oye, Manuel, dime, ¿quién es la mejor? ¿Quién es la persona con la que podemos estudiar aromaterapia andina? Y me dijo, ahí está, es Irma, por supuesto. Y yo ya la conocía, a la maestra Irma Morales, por eventos anteriores que habíamos coincidido. Pero, ¿cómo es, no? Cuando tú, tal vez, no te enfocas en algo, no te das cuenta de todas las alternativas que las tienes. Recién en el momento que tú dices, quiero tal cosa, el universo te lo envía y te dice, quieres tal cosa, quieres tal, ahí está. Entonces, y me puso a Irma. Entonces, cuando yo me acerqué donde Irma y yo, Irma, tú eres a quien estoy buscando. Que, como digo, ya nos conocíamos, pero no había tenido ese enfoque. Entonces, yo le dije, Irma, quiero estudiar aromaterapia andina. Y ella, Irma Morales, la maestra Irma Morales, ella estuvo inaugurando el evento hoy día. La pude ver entre tiempos porque estaba en cursos. Y lo que me dijo Irma me cambió la vida. Porque ella me dijo, para poder entender cómo aplicamos la aromaterapia en los Andes, es primero entender nuestra cosmovisión. Porque si no, sería como cocinar sin tener los alimentos. Entonces, con ella, de la mano, comenzó a guiarme en este mundo de la cosmovisión andina. Y de verdad, pude entender muchas cosas de las cuales, aún cuando yo había estudiado otras cosmovisiones, otros enfoques, Sí, solamente con la cosmovisión andina lo pude entender. Así que, primero, mis respetos al linaje Quispe, que realmente es de la familia de Irma Morales, maestra y amiga con mucho honor y orgullo. Por favor, la siguiente. Hablábamos nosotros del cosmos viviente. De que, realmente, toda la realidad que nosotros tenemos, todo lo que nos rodea, por favor, sigue nomás, Marita. El siguiente. Sí, sigue, ahí nomás, quédate. Gracias. Ahí quédate. Mire, todo lo que nosotros nos reúne alrededor, todo lo que nosotros tenemos alrededor, que es el cosmos, todo tiene vida. En quechua se le llama causa y pacha. Y, realmente, nosotros vamos a encontrar que vamos a ir teniendo lazos energéticos y lo vamos a ir creando con todo, con la luna, con las estrellas, con los animales, con las plantas, con las otras personas, y, por supuesto, hasta nuestra casa. Todo comienza a tener vida y todos nosotros vamos a ir creando lazos energéticos. Pero no solamente es esta primera parte, entender que todo el cosmos tiene vida, sino también que nosotros, a medida que vayamos teniendo mayor conexión, vayamos entendiendo que existen esos lazos energéticos, por supuesto que vamos a poder comenzar a desarrollar la intención. A ver, nosotros tenemos tres partes. El espíritu se divide en tres partes. La parte subconsciente, la consciente y el superconsciente. En el subconsciente o inconsciente, como le llaman algunas personas, eso está todo en nuestros traumas, nuestra historia, nuestras vivencias, nuestros miedos. Luego, en el consciente, que es lo que nosotros estamos viviendo actualmente, es nuestra vida actual, y el superconsciente, que vendría a ser realmente nuestra conexión con la divinidad. Y eso es lo que normalmente es la conversación que tenemos. Es como yo lo identifico. Tal vez cada uno lo puede identificar de diferentes maneras. Yo, a través de la meditación, a través de mis plantas, de la conexión con mis plantas, a través de la oración con Dios, yo converso con Él. Pero la manera como Él me responde a mí es por medio de la intuición. Entonces, y de pronto pasa de que nosotros podemos estar en algún lugar y nos llega una información que sabemos que no viene de nosotros, que viene, de hecho, de la divinidad, y que nos va guiando a las cosas que nosotros vayamos haciendo. Eso es la intuición. Y yo siempre les digo a todos, oye, llévense por la intuición. Porque ya cuando nosotros comenzamos a pensar, a tener el razonamiento, ya comienzan a salir nuestros miedos. Y muchas veces, cuando puede ser que lo comentamos con una persona amiga, puede también esa persona decirnos sus miedos a nosotros, y al final no terminamos haciendo esos mensajes que nos estaban enviando. Entonces, como que hay que también tener cuidado de las cosas que decimos, de nuestros secretos, de nuestros anhelos, a quién se lo vamos diciendo. Porque no es porque solamente la energía se disipe, sino que si hay una persona, que tal vez no con maldad, pero sí sus miedos no los pueden pasar a nosotros. Bueno, de ese tema yo creo que hay mucho por conversar. Bueno, pero aparte de la intuición, está la intención. Entonces, como yo les decía, a medida que nosotros nos vamos conectando más y más y más con las personas, o más con cada uno de los elementos, por supuesto que vamos a comenzar a crear intención. Esa intención es lo que nosotros podemos lograr. A veces hay personas que dicen, ah, la ley de la atracción, mira, manda toda tu energía a todas aquellas cosas que tú deseas. Es lo que se llama mover la energía. Pero ese mover la energía, ¿ok? No solamente se va a quedar en decir, ah, yo quiero comprarme un auto y voy a manejar toda mi energía y toda mi concentración en ir a comprarme el auto. También con este movimiento de energía, nosotros podemos mover la información y sobre todo la sanación. Todo esto, yo sé que algunas personas lo pueden llamar magia, pero realmente para los andinos, nosotros lo podríamos llamar como la conexión shamanica. Y el último punto, que también es muy interesante, del enfoque de la cosmovisión andina, es cuál es el objetivo, cuál es nuestra tarea de cada uno de nosotros, de estar aquí en la Tierra. Y esa misión es germinar nuestra semilla interior. Esta semilla interior, que en Quechua se le llama Inca Mujo, y que solamente tenemos un objetivo, convertirnos en un Inca. Ojo, que el Inca, no solamente es la persona que estaba a cargo del imperio en su momento, sino también el Inca, se le considera como el iluminado. Como otras culturas, puede ser como Jesús, como Buda. Es el ejemplo a donde nosotros queremos llegar. A eso me refiero con el iluminado. Entonces, el objetivo de nosotros en esta tarea es llegar a tener otros estados de conciencia más elevados, hasta llegar a poder tener el camino del ejemplo del iluminado, en este caso del Inca. Entonces, es interesante también, cómo cada uno comienza a buscar el bienestar de la totalidad. Fíjense, el enfoque de decir, si yo estoy sano, mi familia está sana, mi sociedad está sana, entonces el país estará sano, y el mundo estará sano. Entonces, para poder estar sanos, tengo que comenzar por mí mismo. Yo estar en equilibrio, yo estar en armonía, yo estar en balance. Fíjense, hay un libro muy interesante, que se llama el libro de la atracción, ¿no? Entonces, yo la vez pasada pensaba, si realmente ese es el gran secreto, la atracción. Pero yo pienso que realmente el gran secreto es estar en equilibrio y en armonía. Porque si nosotros podemos lograr estar sanos, y no solamente sanos a nivel físico, estoy hablando de sanos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual. Porque cuántas veces nosotros queremos llegar a la esquina y no llegamos. Y yo escuchaba a la anterior presentadora y hablaba del éxito. Claro, el éxito es un tema, como ella decía, que se basa en la felicidad de cada uno, y cada uno tiene su propia escala. O sea, lo que para ti es el éxito, tal vez para otra persona tiene otro enfoque del éxito. Pero yo también pienso de que a la vez, nosotros no solamente buscamos el éxito a cada uno, cada uno en su escala, sino buscamos el éxito, buscamos la prosperidad, buscamos la fama, o buscamos también el bienestar o la sanación. Entonces, cuando nosotros no, por ejemplo, queremos llegar a la esquina y simplemente, ay, mira, mejor me meto a comprar en la tienda, o me voy y me, no sé, me resbalo y me caigo, o simplemente, siempre estoy buscando excusas para no llegar a la esquina, ok, es porque yo misma me estoy autobloqueando. Yo misma me estoy poniendo pares en el camino para no llegar a la esquina y eso tiene que ver mucho con nuestro subconsciente. En ese subconsciente o inconsciente, dependiendo de las escuelas, que es donde están todos nuestros miedos, todos nuestros traumas. Y yo siempre digo, no podemos tener dos dioses, o tú tienes el dios de la fe, o tienes el dios del miedo. No es de que, ah, mira, de los dos, no, porque uno es contraparte del otro. Si tú paras con el miedo, entonces no tienes fe. Entonces, comienza a dar la vuelta, comienza a retirar todos esos miedos, todos, a cambiar todo ese tema del inconsciente para poder vivir en una mayor conciencia real, en este mundo, en este, en el ahora, en el hoy. yo me estoy haciendo mal, porque yo estoy, sigo y sigo pensando en el pasado, y lo único que me hace es crear tristeza, angustia, o más que todo, arrepentimiento o culpabilidad. y uno de los temas más terribles que uno puede tener es la culpabilidad o el sufrimiento, esa culpabilidad que se te pega como un moco y no puedes salir. Entonces, el equilibrio, la armonía, es lo primero que deberían estar buscando, vivir el hoy, el ahora, y tampoco no preocuparse por el futuro, porque el futuro, fíjense, la providencia divina, es tan grande, que ahí también va parte de la fe. ¿Ok? Bueno, y hay otro tema que quería conversarle con ustedes, que esa conexión que yo les estoy comentando, esa conexión con el cosmo viviente, esa que nosotros llamamos el causa Apache, causa Apache, para poder llegar a unirse con este Inca Mujo, con nuestra semilla interior, ahí va a comenzar ese proceso de germinación. A veces, si tú no sabes cómo poder llegar a tu Inca Mujo, abrázate, abraza tu corazón, abrázate tu ser interior y pregúntate, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Quieres que te abrace? ¿Necesito perdón? Realmente no se pueden imaginar a veces cuánto nosotros sufrimos por cosas, que a lo mejor no valen la pena, y si valen la pena sufrir, bueno, cada uno puede tener su propia escala, pero aún así podemos perdonarnos, perdonarme yo a mí misma por todo el autosufrimiento que estoy ocasionándome. Entonces, en las mañanas, cuando ustedes se levanten, ¿cómo está mi Inca Mujo? ¿Cómo puedo yo hoy día abrazarte más? La siguiente, por favor, Marita. Vamos a hablar un poquito de la anatomía energética, porque esto fue algo que a mí realmente me apasionó, y lo estoy diciendo así con todas sus letras, ¿por qué? Porque, claro, uno comienza a estudiar y siempre ver el occidente como ejemplo, aparte de que, fíjense de que, yo no había tenido ninguna conexión para estudiar la cosmovisión andina anteriormente, entonces todo siempre mi visión, y yo creo que muchos puede pasar, de que ves otras culturas, y eso me pasó a mí, entonces yo estaba enamorada de la anatomía energética ayurvédica, donde hablan de los chakras, los centros energéticos, el aura, y etcétera de cosas. Entonces, entonces imagínense mi gran sorpresa cuando comienzo a descubrir que dentro de la cosmovisión andiana había su propia anatomía energética, sí, y aquí se las presento, fíjense, la burbuja energética, que es lo que, bueno, podría llamarse el aura, para los andes se llama el popo, sí, pueden ir comenzando a escribir estas palabras que son tan bellas, porque el quechua me parece algo precioso, yo ahora en la mañana le escuchaba a Mónica Orozco, cómo habla tan lindo el quechua, y realmente pues es un canto, ¿no? Entonces, fíjense, la burbuja energética donde estamos nosotros, se llama el popo. El interior de la burbuja es el guasi. Luego, esta línea que va como paralela a la columna vertebral, ¿ok? Es el curcu, es lo que va a unir el Hanan Pacha, que es el mundo de la divinidad, con la Pachamama, y es en este curcu donde se van a encontrar los centros energéticos, y fíjense que también existen centros energéticos dentro de la cosmovisión andina, que se llaman Ñaguis. Bueno, hoy día no voy a hablar mucho de la, no es mi idea dar una clase entera de anatomía energética, solamente algunos principios que son los más importantes, para poder entender cómo se maneja luego la aromaterapia andina, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Y luego, pues los lazos energéticos que vamos a ir creando con cada uno de las otras personas, y no solamente con las personas como hemos visto antes, sino también con los elementos, con los animales, con las plantas, con las casas. Yo realmente, cada vez que llego a un sitio nuevo, lo primero que hago es llenar todo mi, hacer una empatía energética con el sitio nuevo de voy a estar, para irnos entendiéndonos mutuamente. Fíjense, y también yo lo escuchaba a Mónica, ahora más temprano, cuando ella hablaba de la jucha, y la jucha es eso, es cuando, por ejemplo, nosotros por X momento, por alguna razón, no fluimos la energía, entonces se crea energía pesada. Esa energía pesada es lo que se llama la jucha, que es lo que nosotros vamos a ir tratando de sanar. Nuevamente, la sanación no solamente es física, o es mental, o emocional, muchas veces es espiritual. Por favor, la siguiente. Esta jucha, que es como algo que se va poniendo alrededor del popo, y que es energía pesada, nosotros la vamos a ir creando en varias situaciones, por ejemplo, cuando retenemos un dolor del pasado, y no lo soltamos, terminé con mi novio hace 10 años, pero sigue el dolor allí. Entonces, estamos creando jucha. No compartimos el conocimiento, no compartimos la abundancia, y aquí es un tema tan interesante, el diezmo. Nosotros podemos dar una parte, que realmente el universo lo va a reconocer, y nos va a seguir dando. ¿Qué hacemos nosotros? Acaparando, acaparando, acaparando. Dejemos que fluya también el dinero. Creo o practico el poder, solamente para mí. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al principio, que a medida que vamos a tener más conexión espiritual, mayor conexión con la divinidad, mayor intuición, mayor poder de intención, pues vamos a tener más poder. Yo creo que todos los sanadores energéticos, que me están escuchando en este momento, me van a entender lo que les estoy diciendo. Eso te crea poder. Entonces, ese poder, nosotros también debería, ese poder es para ponerlo al servicio de las demás personas. Y si no, también de una otra manera estamos creando jucha. Cuando no me creo digno de ser amado, aunque siempre hay que comenzar amándose uno, para poder amarse a los otros. Me comentaba en la maestra Irma Morales, de que muchas veces se recomendaba en la cosmovisión andina, que las mismas personas se olieran, de que olieran, y nuevamente hacer una conexión con su propio olor corporal, hacía amarse, comenzar a amarse uno mismo. En especial, por ejemplo, cuando las niñas estaban con bulimia, o que eran un poco con anorexia. Entonces, estos casos de un olor corporal, podía conectarse nuevamente consigo mismo, y con su propio amor. Cuando siento miedo, esos miedos, traumas de nuestras historias, que tenemos guardados en nuestro inconsciente, ¿qué es lo que nos bloquea? Como les decía hace un rato, a veces nos puede llegar la gran idea, pero sin embargo, y decimos, sí, perfecto, sí, esto puede salir, pero de pronto, cuando comenzamos a pensarlo, ya comienzan a salir los miedos, y comienzan, no, mejor no lo hagas, y al final no terminamos haciendo nada. O porque no me entrego a experiencias nuevas. Y eso, miren, que esto ha pasado, siempre pasa, pero yo lo he visto más ahora con la pandemia. Cuando salió la pandemia, y seguro que ustedes lo pueden un poco ver reflejado con algunos familiares, o con algunas personas cercanas, en el Instituto de Aromaterapia, nosotros tenemos, damos cursos ahí de aromaterapia, jabones, perfumes, fíjense de que hubieron muchos alumnos que no quisieron continuar porque no querían entrar al mundo virtual. Profesores no querían lanzarse a ser parte de un Zoom o de todas estas herramientas tecnológicas. Y realmente era no entregarse a esas experiencias nuevas. Claro, fue un shock emocional. Ahora ya con el tiempo, y por obligación, creo que la mayoría hemos terminado participando de esto. Pero todas estas situaciones crean jucha, crean la energía pesada, y por supuesto, que esta energía pesada, pues, termina teniendo un impacto directo sobre el popo, y también sobre el cuerpo físico, que lo va a terminar somatizando, lo que va a ser la enfermedad. ¿Ok? Gracias. Bueno, y fíjense, aquí yo soy ingeniero, soy ingeniero industrial, entonces yo, mi mente la tengo que trabajar de una manera lógica. Entonces yo traté de dividir ya la aromaterapia andina, en cómo lo podíamos ir trabajando junto con los elementos, y lo dividí en este cuadro que ustedes lo tienen ahora. donde si bien cada elemento pertenece a una manera de trabajarlo, a la vez todos los elementos están presentes. Por ejemplo, en el baño, cuando nosotros hacemos baños con plantas, así como lo están viendo en las fotos, y ahí estamos utilizando más el elemento agua. Cuando utilizamos los perfumes, las plantas, como también como herramientas de conexión, vamos en las ofrendas, vamos a utilizar el elemento tierra. Los masajes y los perfumes, porque el perfume se va en el aire, estaríamos trabajando el elemento aire. Y el saumerio, ¿ok? Al saumar la casa, o saumar las oficinas, o para algún ritual que queramos hacer, pues estaríamos utilizando el elemento fuego. Cada uno de estos elementos es el principal, pero de hecho, también están los otros elementos. ¿Ok? Ahora sí, Marita, si fueras tan amable. ¿Cómo trabaja la aromaterapia andina? Nosotros vamos a trabajar más con el elemento aire. ¿Cómo trabaja la aromaterapia andina? Tanto en los masajes, como en los perfumes. ¿Ok? ¿Cómo hago? Ya. Entonces, primero, la conexión con los aromas, voy a tratar de explicarlo un poquito. La conexión con los aromas, se da por medio del soplo. Ustedes deben haber visto, como muchas veces, nosotros le llamamos quintu, cuando nos presentan tres hojitas de coca y por medio del soplo, estamos comenzando a hacer una unión. Sí. Esa unión es entre el espíritu de la planta y mi espíritu, que nos vamos uniendo. En este caso, también nos podemos unir con las plantas con las que vayamos a trabajar o con los aceites esenciales. ¿Ok? Con el aroma. Nos respiramos y nos unimos. Este aroma va a ser como un portal. En Quechua, el portal se le llama Chacana. Hace un puente y ese puente va a ir para dos lados. Uno puede ir para el Hanan Pacha, que vendría a ser el mundo de la divinidad, que es, lo que podríamos decir, como la parte sobrenatural. ¿Ok? Se va a ir a la conexión de la divinidad y por Aini va a darnos una respuesta y va a ser una manifestación. O sea, si se va a dar tu deseo o no se va a dar tu deseo. Y por el otro lado, cuando nosotros hablamos de Lujo Pacha, es cuando nosotros estamos hablando con ese mundo interior de nosotros. Cuando queremos hacer una interiorización de querer saber cómo nosotros estamos. Entonces, son maneras de cómo nosotros podemos ir trabajando en este caso la aromaterapia. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro de la cosmovisión andina que la enfermedad se puede dar por tres situaciones. Uno, cuando hay una enfermedad del cuerpo, o sea, algo que puede ser físico, pero también cuando existen malas energías que te pueden enviar otras personas, celos, envidias. Yo muchas veces lo llamo la manipulación porque cuando hay alguien, y eso se ve, ¿no? Cuando hay personas de que tienen mucha influencia en otras, es la parte energética. Y esto significa de que energéticamente pueden comenzar a dominarte. O también pueden ser personas tóxicas, como quieras llamarlo. Y luego tenemos el mal viento, que es algo increíble. Son costumbres andinas que se van dando. La siguiente, por favor. Fíjense, el Perú es un país con una biodiversidad de plantas medicinales que nosotros las vamos a ir usando en la medicina tradicional, pero que estas van a datar, o sea, desde tanto desde la cultura inca o podríamos decir desde mucho antes. Pero sus conocimientos van a seguir siendo aplicados hasta la fecha. Entonces, es una enseñanza realmente que ha ido de familia en familia y en cada pueblo indígena. Existen varios estudios etnobotánicos de las plantas andinas, ¿ok? Y de hecho, pues falta mucho, mucho por investigar. A mí, lo que a mí me interesa dentro de la comunión andina muchas veces es ese enfoque de las plantas, cómo le van atribuyendo propiedades energéticas, propiedades místicas, propiedades mágicas. A mí, me impresiona mucho cuando puedo participar de algún congreso más científico de aromaterapia y de pronto me reúno con estudiosos, investigadores, científicos y me van dando todas las características, beneficios, principios activos de los aceites esenciales y de pronto me voy con una abuela o con un abuelo de la andina y yo le pregunto cuáles son esos principios, beneficios de los aceites esenciales y ellos me dicen lo mismo. entonces yo me pregunto cómo una persona que tal vez quechua que no habla español te puede dar el mismo conocimiento que tiene un científico que se ha demorado años en estudiarlos en un laboratorio. Entonces yo le pregunto a la abuela, le pregunto mami y tú cómo lo sabes y es ahí cuando te dicen porque el espíritu de la planta me ha hablado. Así que eso es un poco lo que yo les voy a contactar, conectar hoy día con ustedes, con cada uno de los aceites esenciales que les voy a ir hablando. Hay aceites esenciales que nosotros vamos a encontrar que son andinos, o sea, andinos son naturales pero hay otros que son andinizados, los andinizados como, o sea, que son plantas que trajeron de otras tierras para el Perú, para esta zona y nosotros con mucho amor las recibimos. Imagínense, a mí me cuentan las abuelas como después de tantos meses de cruzar el Pacífico y llegar hasta acá las plantitas ya todas así casi secas, muertas, solamente el amor, la manera como las iban criando la tierra pues los hacían revivir. Entonces, y muchas veces estos aromas andinizados, estas plantas andinizadas pues han sido de una otra manera con esta tierra han comenzado a tener nutrientes o aromas totalmente distintos. Entonces, quiero hablarles primero del Palo Santo. fíjense, no voy a entrar mucho en las familias, ok, pero miren, el Palo Santo es una planta sagrada, ok, porque durante todos los rituales ese fuego de sus maderas va a permitir esa conexión para que se puedan comunicar con la divinidad y con los tres mundos, el Hananpacha, el Kaypacha y el Lujupacha y cada uno de los participantes pueden llegar que están alrededor de estos rituales del Palo Santo pueden llegar a tener estados de conciencias elevado. El aroma de sus ramas aleja todas las enfermedades pero también cubre el llanto de la pena de amor. Cuando uno se ahuma con estas maderas pues solamente puedes agarrar de una otra manera si gustas retirarte la ropa quedarte tal vez solamente con ropa interior y ponerte estas telas alrededor de tu cuello y ese humo va a poder retirar todas aquellas malas energías que puedas tener. Hay personas que le llaman al Palo Santo la aterrizadora porque su aroma puede ayudar a enraizar esas ideas esos sueños. evita que la mente muchas veces comience a divagar y te va a ayudar a que tú puedas seguir tu intención. Te puede aliviar la ansiedad de las jaquecas cuando tienes fatiga o cuando comienzas a sentir que el corazón se te comienza a acelerar. Si tú te envuelves en el espíritu del Palo Santo puede ayudarte a retirar todos esos lazos energéticos que uno debe soltar y sabes que te protege de la envidia, te retira todos los pensamientos negativos, te da calma, bienestar emocional, retira toda la energía negativa o la mala sombra que puede haber en una casa. Así que tú puedes preparar un ungüento y con este ungüento de Palo Santo puedes calmar todos los dolores reumáticos, artíticos y a las mujeres les puede dar tranquilidad cuando comenzamos con la etapa de la menopausia. Así que cuando nosotros podemos unir a este Palo Santo otras resinas como la incienso o la mirra que son traídas de otros países, pues es decir, estoy uniendo el occidente con lo andino y estamos conversando entre culturas. Así podemos ir uniendo el espíritu para la sanación. La siguiente planta que voy a hablar es la del molle. A la molle se le llama el guardaespaldas porque siempre va a ahuyentar a todos tus enemigos porque su espíritu barre todas las energías, todas las entidades densas, así como todos los lazos energéticos negativos. Esos lazos energéticos que muchas veces se te pueden pegotear en el campo energético porque podemos tener malas relaciones, personas tóxicas a nosotros o algún mal amor que nos haya tocado. Así que el molle siempre nos va a poder proteger del campo energético para luego, fíjense, poder cicatrizar todos los huecos energéticos que se haya podido cicatrizar. el aroma por supuesto que te va a ayudar a repeler los insectos y los mosquitos pero los va a ahuyentar, no los va a matar. Y también junto con la ruda que es otra planta atraída de culturas lejanas pueden curar el susto. ¿Ok? Otra de las plantas que voy a hablar ahora es la muña. La muña es la señorita porque por donde va siempre endulza con esas energías. Abre todos los caminos que uno quiera iniciar o cuando quiera empezar algo. Aclara la mente para tomar las decisiones y el buen discernimiento en especial cuando nos sentimos con esa necesidad de equilibrar el centro energético del tercer ojo. retirar todas esas vendas que no nos deja ver. Y también su esencia nos puede ayudar a calmar el dolor de cabeza por el mucho pensamiento. Así que te refresca, te calma y sobre todo que te ayuda a aterrizar las ideas. El eucalipto. El eucalipto es la chupa energía porque barren, ¿Ok? limpia, despojan todas esas energías pesadas y hace un equipo perfecto con otra planta traída, lejana que es el romero porque el eucalipto con el romero en todos los rituales pueden trabajar conjuntamente. Recuerden que el romero es una planta celosa, un macho alfa y le gusta trabajar solo pero siempre como dice mi gran maestra Irma Morales hay que se puede casar en matrimonio a las plantas hablarles decirle eucalipto o romero yo necesito que ustedes dos trabajen juntos para el bien de tal persona. Pero a la vez que el eucalipto va limpiando también va abriendo los caminos y si al eucalipto lo acompañas con flores entonces va a florecer la energía. El aroma del eucalipto es embriagador estimulante totalmente y por eso que muchas veces también te pueden calmar las penas del amor. Así que un perfume donde tú puedas colocar un poquito de eucalipto un poquito de romero y de salvia te va a ayudar para las penas de amor. Dentro de las solamente estoy nombrando algunas porque quiero que conozcan el espíritu ya de las plantas salinizadas está la salvia que es una vieja salvia y que siempre te va a ayudar a despertar la sabiduría interior y la parte femenina tanto del hombre como de la mujer. Dice que le pusieron salvia en nombre a salve María a la Virgen María la madre de Jesús quien para muchos es considerada la pachamama así de que la salvia siempre te va a poder salvar de todo por lo cual estés estancado deprimido triste perdido y todo lo que tenga que ver con las penas de amor te va a poder cubrir sobre todo que va a poder restaurar y florecer tu energía te va a limpiar te va a despojar de toda esa energía pesada para abrir los caminos te protegerá en tu camino así que un buen saumerio que puedes hacer es una mezcla de romero salvia y ajenjo algunos dolores musculares reuma artritis que puedas ir trabajando con algunos aceites de masajes y por supuesto compartir virus bacterias o fortalecer el sistema inmunotario y por último les presento a la caléndula la hechicera si ella es la hechicera porque su espíritu despierta las artes mágicas estimula la creatividad el sentido de la belleza el espíritu de la caléndula siempre nos va a acompañar en algún proyecto o relación y por supuesto para el renacimiento cuando necesitemos renacer nuevamente así que vibra con su energía de la prosperidad porque te va a ayudar a florecer a endulzar a restaurar a llamar a atraer la palabra de caléndula es el empoderamiento así que siempre puedes utilizar también la caléndula como un aceite de masajes para cuando necesitas cicatrizar tu piel para quemaduras de exol o algunas eczemas realmente yo no sé si yo estoy súper agradecida con todos ustedes no sé cómo estoy con el tiempo muchísimas gracias quiero agradecer a Ana María Cantoral Benavides muchísimas gracias a Vilma Palma desde Colombia Graciela Ortigoso que también está presente muchísimas gracias y Silvia Bañarelo que están participando en el Facebook muchísimas gracias a todos ustedes no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta que quisieran hacer hasta que mandan corazoncitos sí efectivamente pues hay un tiempo de retorno para que las personas si desean hacer alguna pregunta en estos minutos que nos queda encantada de poder absorberles gracias bueno a Cori Mónica Orozco muchísimas gracias ella me está mandando saludos por el Facebook muchísimas gracias Mónica porque ella fue quien hizo el enlace para poder estar presente bueno estamos ahora con el profesor José Gregorio Agüero muchísimas gracias profesor Pamela estoy escuchando y disfruté mucho la aromaterapia vista de otra manera en mis 25 años como numerólogo he podido aprender disfrutar y vivir muchísimas cosas en el camino de la vida pero ver esa visión de la aromaterapia como diría Andina es algo totalmente diferente y estamos aprendiendo como lo dije estos eventos son un aprendizaje una escuela tanto para ti como para mí para todas las personas que nos ven dentro de nuestra fanpage que ya llegamos a 11.144 personas allí compartiendo y disfrutando de estos eventos que hacemos de manera mensual Pamela me gustaría invitarte para el evento de Estados Unidos te voy a tener presente allí voy a hablar con Corey para hacerme la comunicación contigo me comunico de manera directa realmente hay que valorar a las personas que valor tienen para seguir adelante todas las personas tenemos valor acá pero hay que destacar informaciones interesantes y ayudarlas a expandir por el mundo entero te doy las gracias Pamela muchísimas gracias sí José yo quiero aprovechar el momento para contarte que acabo de escribir un libro que se llama Aromunay aromaterapia andina bueno aromaterapia desde el enfoque andino aquí te lo presento este es el nuevo libro que acabo de lanzar que se llama Aromunay y que lo pueden encontrar en Amazon para todas las personas de todos los países que te están viendo pueden comprarlo ahí ya sea en ebook o como en libro físico para las personas que están interesadas en seguir creciendo en este mundo y realmente estos eventos que tú estás organizando el objetivo es el crecimiento espiritual nuestra tarea es ser cada vez mejores personas entonces el maestro me dice esta palabra en la caravana de amor porque nosotros vamos en una caravana de amor todos los meses ya finaliza el evento el día domingo ya el día lunes vuelvo otra vez a mis andanzas telefónicas y contactar a los ponentes contactar al país a los anfitriones de ese país y de esa manera lograr materializar con Carolina también y todo el equipo de trabajo todo lo que es el diseño los flyers para poder llegar y para mí es simplemente entregar amor de parte de ustedes y de mi parte también como creador y organizador de estos eventos así es y tener mucha fe mucha fe profesor realmente lo que nosotros lo que nosotros podemos dar es muchas herramientas para que puedan abrir el camino pero la fe la prosperidad divina el enfoque divino realmente es solamente lo que nos va a dar esa fuerza para seguir avanzando en todo momento porque somos humanos y todos tenemos algunas situaciones que pueden ser difíciles y en estos momentos de la pandemia que hemos ido pasando que hemos tenido tantas personas que se han ido personas cercanas o personas amigas todos hemos conocido a alguien pues son momentos en que realmente tenemos que reforzar la fe a mí claro que sí eh Pamela hace dos años aproximadamente se me entrega esta misión directamente por la Pachamama me mandó a buscar y fue al lugar donde me mandó a buscar y de allí estamos tejiendo los hilos de la madre en el mundo y a veces llega un momento donde no sé por dónde caminar y de repente aparecen las cosas aquí están de la nada y eso es el trabajo maravilloso que estamos haciendo en este momento porque todo no lo sabemos a veces esperamos las señales las señales llegan y aquí están las señales y eso es lo más importante y eso es profesor el mensaje de parte mío esa señal eso que se llama intuición síganlo síganlo a veces no lo piensen porque cuando piensan se les meten los miedos los temores miren dónde está el profesor ahorita si hubiera comenzado a decir no o me hubiera reunido con personas que lejos de decirme sí abre los caminos sigue pues no estuviéramos todos acá entonces nuevamente el ejemplo de realmente seguir la intuición de tener esa conexión con la divinidad y ese enraimiento con todo lo que es la Pachamama es el trabajo del profesor José Gregorio Agüero organizando este encuentro espiritual iberoamericano y realmente bendiciones por todo el gran trabajo que está haciendo porque todas las personas que lo están escuchando yo estoy segura que si hoy día fue la primera vez que participaron pues cada uno de ellos se va a ir con un mayor conocimiento o un mayor crecimiento espiritual porque lo espiritual realmente es lo único que nos puede mover no es lo material así es porque mientras ustedes sigan sus sueños lo demás cae por añadidura así es Pamela Pamela cuando decidí Perú no tenía nadie para Perú me senté en la silla me tomé un rico café y dije bueno vamos a buscar Perú ahora corresponde Perú y a los dos días me llaman a María mi amiga que estaba en Venezuela de repente se mudó a Perú con su esposo Johnny un gran amigo tiene un gran trabajo allá me llama y me dice José ahora estoy en Perú y dije ella es la persona cuando le digo vamos a hacer el evento juntos y me dice ¿cómo lo hago? si no tengo muchas personas conocidas llamó a Cori a Mónica y aquí hemos ya realizado el evento por eso que cuando las cosas llegan las sentimos yo sigo lo que siento y por eso estoy acá ya con el décimo quinto evento sintiéndolo de corazón a corazón quiero darte las gracias Pamela ahora sí por tu participación tus redes sociales donde te puedo conseguir donde te puedo ubicar para ese libro me gustaría ese libro para tenerlo en mi biblioteca nuevamente el libro de Aromunay bueno está saliendo al revés ahorita que es la aromaterapia en la cosmovisión andina lo pueden conseguir en Amazon como lo estaba comentando tanto en ebook como en libro físico y a mí me pueden encontrar como Pamela Ruiz aromaterapia tenemos el instituto de aromaterapia tenemos la aromatía de esencias y aromas y por supuesto tenemos un canal YouTube de Pamela Ruiz donde siempre estamos subiendo contenidos maravilloso Pamela ya voy a buscar el libro y cuando llegue a Perú para que me lo firmes te envío un abrazo muy amable para ti vamos a un pequeño corte y ya regresamos con mucho más del encuentro Iberoamericano Perú 2021 un abrazo muchísimas gracias gracias Marita por haberme ayudado gracias hasta luego nos vemos gracias 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 Gracias.